¿Qué pasa, people? ¿Cómo estáis? Oye, estoy llegado al canal Helisoders Nada, gente, un juego que tenía ganas de darle, la verdad Es un indie, cuesta... está baratito, cuesta menos de 15 pavetes Y... es como un juego, un shooter En plan de terror, survival, ahí en vista cenital, desde arriba Parece ser que nosotros estamos en un apartamento Lo podemos ir mejorando y tenemos que ir saliendo a la ciudad Para conseguir recursos, para conseguir loot Con ese loot mejorándonos el apartamento No sé si nuestro equipamiento también Algo así entendido, ¿no? Lo tengo muy claro Es como una mezcla de varios estilos La verdad es que es curioso Y nada, vamos a comenzar nueva partida Decidme ahí qué tal en los comentarios En plan de... Hincho, qué guapo está el juego, haz una serie, júgalo más Y suscribíos a mi canal si os mola el ojo de terror indie, etc Y nada, gente, vamos a comenzar a iniciar sesión Y a ver qué tal se nos da el jueguete No he jugado todavía, no tengo ni idea de qué va esto A ver qué tal se nos da Yo voy a jugar con teclado y ratón Mira, Halloween event Vale Eh, abre los ojos ¿Quién será? Adam, que somos nosotros ¿Quién será? No espera a nadie Ya voy, un momento Vale, así nos podemos mover No sé si... Probamos gente si va con el mando, a ver El mando no me tira Ahora mismo No, el mando... ¿Va al pause? Ah, pues sí que me va, eh Sí que me va, gente Pero bueno Yo lo voy a hacer con el teclado y tal Por el tema de apuntar Eh... Pero esto ya... Luego cada uno que juegue como quiera ¿Quién es? No responde nadie ¿Para qué puedo tirar? ¿Puedo ir al baño? No, vamos para allá ¿Quién habrá sido? ¿Y qué hace aquí este bonsai? Alfred, estaba riendo el pasillo Mejor le pregunto Vamos a ver dónde está el Alfred este Ah, mira, ¿puedo correr al shift? Alfred ¿Ha llamado a mi puerta? No me atrevería a tal cosa ¿Has visto pasar a alguien? Solo a ti Hay un bonsai delante de mi puerta Lo he visto ¿Sabes qué hace ahí? Si no lo sabes tú Bueno, da igual Gracias De nada Un poco Conversación seca Hay más puertas, ¿no? Escuchar a escondidas A ver Ahora han pegado la oreja a la puerta Ruido monstruoso Maceta No edito hasta ahora Yo voy a ir cotillando Este es el bonsai, ¿no? Rígalo Volveré en 10 días 10 días Con una recompensa A ver ¿Quién va a volver en 10 días? No lo entiendo ¿Y por qué lo han dejado en mi puerta? Solo tengo que esperar 10 días para averiguarlo Mejor lo apunto No quiero olvidarme el día Vale, ha añadido una nota al diario Una cita misteriosa Oye, qué chulo, ¿eh? Tenemos misiones Alguien ha dejado un bonsai en mi puerta No sé quién habrá sido Ni tampoco porque lo ha hecho De todos modos lo descubriré Bueno, pues en 10 días Tenemos pruebas, tareas, objetivo A ver, ¿qué es esto? Misiones archivadas Esto es algo de... De la casa Mejoras quizás Catálogo de basura Y esto es el diario Esto será como para aprender, ¿no? Vale Tengo que meterlo dentro Si lo dejo aquí, alguien se lo llevará Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Nada de lo que preocuparse Un apagón breve ¿Has oído también un explosionado lejos? La he oído No parece que te preocupe mucho Lo que importa es que la electricidad ha vuelto Ya pensaremos en eso mañana Si merece la pena Si tú lo dices Bueno, vamos a entrar a nuestra casa A instalar el bonsai ¿Dónde debería ponerlo? Activa el modo auditor Bueno, pues, eh... Obviamente Solo lo puedo poner aquí Parece marchito Debería regarlo Solo necesito un poco de sangre A lo mejor Alfred tiene ¡Sangre! Cajón rústico buscar A ver Aquí no tenemos nada Pone Día 0, domingo Cuenta corriente 0 Patrimonio 250.000 Olfato 0 Vista 0 Vitalidad 0 Movimiento 0 Aguante 0 Tenemos 1000 de vida Nivel 1 Y crédito Bueno Vamos a preguntar al tal Alfred este ¿Aún sigues aquí? ¿Qué remedio? Oye, ¿tienes un vaso de sangre? No La he utilizado para todas las plantas del pasillo Tendré que salir a la ciudad entonces No puede salir ahora El ascensor no funciona por culpa del apagón Eso es un problema Y si usas la sangre de tu camisa Solo tienes que lavarla Tienes razón Total Solo necesito un poco Buenas noches Madre mía Bueno, en la macetilla Esa parecía que tenía sangre Lavado tradicional Cuando en la camisa La dan esta mancha de sangre Puedes Estrearla Lavándola Voy a intentar quitar la sangre de la camisa Lavar la camisa Ya está limpia Ya solo queda embotellar la sangre 200 unidades de sangre Esto tiene crédito y todo Así, ¿no? Vale Riega el bonsai ¿Cómo riego el bonsai? Porque me señala Ah, vale Hay que darle Se puede elegir los objetos Capacidad en la maceta 200 Sangre necesaria 200 Ya lo suelto aquí Vale Ya está Ya está entonces Confirmar Creo que ya es suficiente Puedo volver a dormir Vete a dormir ¿De duermo a qué? Debería irme a dormir ¿Quién sabe lo que me has esperado mañana? Vamos a dormir Esto sí que no me lo esperaba Me pregunto ¿Por qué habrán dejado un bonsai en mi puerta? Tal vez su propietario ha tenido una emergencia Y quiere que se lo cuide Ya como sea Espero recibir una recompensa Aunque debo admitir Que alegra bastante el apartamento Joder Es una pena que no sea mío El apartamento con una planta Que se riega con sangre Y está alegre Joder Crack ¿Qué ha pasado? Investiga la situación No, vamos a salir Mejor investigar primero Es que aquí No me da No me da Opciones Grieta Hostia Que aquí hay una grieta Por toda la basura El espejo se ha caído ¿Cómo es posible? Ahí está el motivo Hay una grieta en la pared Este bloque de apartamentos Se queda de trozos ¿Se habrá abierto por culpa del terremoto? Bueno, no parece grave Ya me ocuparé de ella mañana Nada, esto un espejito Y a correr Me voy a dormir Pronto será el amanecer Madre mía Día uno Vale, nos llaman Hola ¿Eres el apañador? Me llamo Octave He encontrado tu tarjeta de visita en la basura Creo que también es un hombre de negocios En fin, tengo una oferta para ti Todo tiene un precio Claro Y yo nunca pido nada gratis Reúnete conmigo en la entrada del jardín de la Pikes Te daré los detalles allí Pues nada, gente Será mejor que primero revise la grieta Vamos a ver la grieta A ver qué nos encontramos aquí Si hay alguna novedad Se ha hecho más grande Justo como me temía Es hora de avisar a Alfred Pues nada Alfred dirá que no nos preocupemos Oye, vamos a ver la maceta Nada Buenas noches Hay una greta en la pre de mi apartamento Ya estamos otra vez Habrá sido por el terremoto ¿Puedes solucionarlo? ¿Qué quieres que haga yo? Busca una solución Si se hace más grande Buscaremos una solución mañana Esto siempre El juego del mañana Hoy la he mirado Y es más grande que ayer Pero hoy no es mañana Tiene razón ¿Qué? Mañana veremos Si merece la pena molestarse Vale Tengo que ir a la ciudad ¿Funciona el ascensor? El encargo de mantenimiento Acaba de reiniciar el mecanismo Entonces me iré ahora mismo No es frecuente Estar solo en la ciudad ¿Vas a salir con esa pistola de juguete? No digas eso de mi pistola Como quieras Intenta que no te maten ¿Quieres apostar tu sangre a que volveré? Si te opuestas la tuya Hecho Vale Pues hemos apostado Vamos a seguir escuchando Ruido monstruoso Yo voy a cotillar un poco esto Ruido monstruoso A ver si alguno da un valor diferente ¿No? Ventana Ah Century City Vale El ascensor no está aquí Igual está para la izquierda ¿No? Ah Míralo Míralo Aquí para la izquierda no había nada Botón Otro conejo Curioso eh Estimado viajero Le invito a salir del ascensor Pues está a punto de partir Para garantizar una mayor estabilidad Mantenga las piernas ligeramente separadas Durante el descenso Próxima parada Century City Ahora se vienen los Esta es como la parte Farmeo O sea Por lo que yo le he ido Te puedes encontrar A tres jugadores O sea Es PVP El ascensor ha llegado A su destino Baje por favor Gracias por viajar con nosotros Por favor Acepte esta mapa de la zona Como recuerdo Conozco muy bien la ciudad Es un regalo para nuestros viajeros Vale Déjame ver Poyeto obtenido Eh Abre el mapa A la M Vale Nosotros hemos Quedado en Jardín de la Pikes Que está Hacia abajo A la derecha Le aconsejo Que preste atención A su busca Cuando haya un ascensor disponible Recibirá un mensaje Con su ubicación Consulte el mapa Cuando quiera volver a casa Claro Ya lo sé No se demore Una exposición excesiva A la ciudad Puede provocar La muerte Robos Y lagunas de memoria Pues no me cuentas Todo esto No es la primera vez Que salgo Disculpe mi Inpertinencia Que tenga usted Un buen día En Century City Abre La rueda De selección De arma Y equipa La pistola Al alta Vale Tengo el puñetazo Y la pistola Puñetazo 50 Esto da más 60 Adam no puede Ver lo que busca O sea Adam no puede Ver lo que tal Pero puede Escuchar Susurros Etcétera Vale Así puedo apuntar ¿Puedo farmear? Pues nada No voy a farmear Voy a Aquí hay algo ¿No? Por ejemplo Me sale así como Una mirilla Como si hubiese Algo ¿No? O me acercase Algo Este es Octave El apañador Supongo Un placer Conocerte Vale O sea Esa barrita Que sale No son enemigos Es como La misión Vayamos al grano ¿Ves esa mansión Al final del camino? Si mi instinto No me falla Está llena De basura Valiosa Por desgracia Parece que la verja Está cerrada ¿Podrías conseguir Las herramientas Adecuadas Para abrirlas? Son cosas comunes Que se pueden encontrar En cualquier hogar ¿Qué consigo ya a cambio? Si haces bien Tu trabajo O una gran Oportunidad Te espero aquí No tardes mucho Vale Me marca que es Para allá A ver Revisa el diario Para encontrar Más información Alfredo Y yo apostamos Sobre si volvería A casa con vida Si se vale todo Se piensa que voy a conseguir Que me maten Como si fuera La primera vez Que salgo a la ciudad Vale Tareas Vamos a las tareas Octave Tiene una propuesta De negocio Para mí Que rebusquen la basura Y le traiga Lo que encuentro Donde llevo de basura Albeno oportuna Necesito Destornillador Martillo Y clavo Vale Pero no sé Por dónde Ha dicho Lo del final Del pasillo Me marca Él No sé Si la basura Es esta Escuchan ruidos Open Vamos a cotidian Por aquí Dice Revisa el diario Para encontrar Más información Ves que eso Ya lo he hecho Aquí me sale Una Esta Catálogo De basura Me ha habilitado Algo Que es La botella De sangre Y nada más Recompensa Botiquín No me dice Exactamente Por dónde Tengo que ir Ni mucho menos Entonces Voy a ir Un poco Cotillando Un poco Cotillando La zona ¿No? Botón Del ascensor No Pero al ascensor No quiero ir Estante Buscar Vale Clavos Y pernos Estantería De cocina Tenedor Bueno Lo cogeré Por aquello De Ojo Pastel Burrito Taco Y Tortita Me voy a llevar Entiendo que De momento Soy debilucho ¿No? Entonces Me voy a coger Solo No sé El valor De saciedad Como irá La verdad Me pillo Este Me voy a dejar Uno Me voy a dejar Uno No voy a ser Abusón O dejo El Dejo El tenedor ¿No? Que no me lo pedía Valor 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 Comercial 80 Valor Comercial 100 Valor Comercial 300 El tenedor A ver la misión Que me pedía Flavo Flavo Necesito Uno Vamos a Raro El tenedor Cuanto Valor Comercial A ver Aquí Nada Y está guapardo El juego Lo de apuntar Un poco Raro Se hace A veces Lo del zoom Igual en las opciones Se puede cambiar Vale Clavos Lo puedo poner aquí Guay Batería Uy La batería Tiene mucho valor Comercial Vale Me llevo la batería Y esto Lo dejo Y me llevo esto O sea Yo me voy A ir llevando Lo que más valor Comercial Vea que tiene Y ya está Vale El martillo Papel No me hace No es que no me haga falta Es que no me entra Me falta el destornillador ¿Esto lo puedo poner Aquí encima? Sí Me falta El destornillador A ver Y alguna cosilla Que a lo mejor Vea de mucho valor Bueno Esto todo Lo cargo Papel he visto Por ahí Antes Pero bueno Aquí no hay nada Aquí hay Cosillas en la mesa Hay como una pistola Parece Pero no Como que no da opción Falafel Esto es mierda Vamos a ver Aquí no hay nada Más clavos Un destornillador Más pernos Acabamos el tenedor Este mismo ¿No? Necesita de neceser Vale Tenemos otro destornillador Otro martillo No Ya Puedo llevar Hasta tres El armario Lo he mirado Uy Clavos Cables Valor comercial 360 300 Hasta luego Y batería Vale Nada Vamos a Esto del zoom No me mola Macho A ver un momento Si lo puedo Ayuda Apuntado Si Eh Limitar El ratón Video Controles Esto 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 de momento Así lo vamos a dejar Mira lo que encuentres En las casas Regístralo todo Vale Pues Te voy a entregar esto Pero no quiero darte todos Entregar Entregar Y entregar Eres rápido Y eficiente Llávate esto Por ahora Lo necesitarás Vale Me va a dar un botiquín Tengo que tirar algo Lo que menos valor tenga Los pernos Es un componente Macho Eh Buah Venga El cuchillo A tomar por culo Ahora veamos Lo resistente Que es Ese montón De chatarras Como 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 Ahora vamos a disparar No Tan fácil Como derramar sangre ¿Qué hago ahora? La mansión del parque Es un trabajo limpio Hay pocos objetos Pues son de gran calidad Demuéstrame Que eres la persona Que busco Tenga Bueno Veamos Hoy necesito objetos de oro Entendido Solo objetos de oro Seguramente la mansión Está infestada De esos seres ¿Tienen suficientes balas? No Pero no es difícil Encontrarlas en esta ciudad Tienes razón La tierra de Centuricity Es tan fértil Que las balas Crecen de forma espantánea En la naturaleza No sé Que tiene de raro Pues adelante No pierdas más tiempo Te esperaré Consumibles Y equipa uno A ver el taco Ah, vale, vale, vale Lejor unas cuantas Balas silvestres Silvestres De las plantas Del parque Ya macho ¿Cómo coño Hago yo eso, tío? Planta de balas Silvestres Bala silvestre Madre mía Pues voy a tener Que tirar Algo Abre la rueda De selección De balas Y equipa Un tipo Vale Solo tengo Estas Vale Voy a pillar Alguna balita De estas más Puedo llevar Un total De cien Pues nada A tope Voy a poner La munición Al máximo De De esta basurilla A ver El leño El leño Tiene cosas Tomatos Esto de monto No lo quiero ¿Y esto? Voy a buscar la manera De entrar Quizás puedo colarme Por una ventana Vale De momento Espérate Majo Termina de Ponerte balas Y a correr Vale Vale Salto a la Busca un objeto De oro Tengo clavos Tornillos Y papel Y no hay Ningún objeto De oro Vitrina Pendientes de oro Ojo Basura 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 lujosa Pues Eh Hostia Me ha asustado Macho Hostia No Ni me lo esperaba De pronto Ha sonado Y ha llegado ¿Esto qué es? Corazón diminuto 50 unidades de sangre Esto lo necesito Tío Mira que me duele Pero necesitamos 200 de sangre Para la Al final Estamos muy limitados De espacio Entonces Mira voy a hacer una cosa Como me falta Salud Me voy a comer el taco Uy Esa barra Que se ha llenado Es la de comida ¿No? Vale Es que a veces Suena como algo Tío Ahí ¿Ves? Esto es algo Un bicho Que hay Estos son balas En esta sala Va a haber Algo Un bicho Joder macho Soy un puto manco Tío Me he puesto a cargar Justo Corazón diminuto Vale Tentáculo Más 7 Alcance Menos 5% Velocidad De las balas Es un fertilizante Para balas Parte del monstruo Puede estar Interesante ¿No? Pero bueno De momento No me lo llevo Entiendo que Esos son Lleva el objeto Dorado Octave Como que me pide Que se lo lleve Pero bueno Voy a terminar Un poco de cotillear ¿No? A ver si vemos Algo de mucho valor Tengo cables Más tornillos Muchos armarios Muchos armarios A ver Yo imagino En toda esta parte Se puede ir volviendo ¿No? Cinta adhesiva Vamos a ver si hay comida Me pongo ahí Un poco a comer A ver si Patatas fritas Usar Ah, vale Lo tengo que dejar pulsado Vale, 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 vale Tengo un valor ahí Como de comida ¿No? Que no sé si Será la barra Esta amarilla Vamos a la J Aquí habrá Alguna parte Como de Vitalidad Aguante Comida La comida La bebida Son objetos Que permiten Recuperarse En caso de pérdidas Al uso De resistencia Recomendable Acumular Unos bonos suministos Para tener siempre disponibles La comida podrida Se puede consumir Vale, o sea Hay que intentar comer Comida Fresca Esto por ejemplo No caduca Algo así entendido ¿No? A ver si hay algo Para comer así En plan potente Coca-Cola Aquí me estoy hinchando A comer Sin venir a cuento Pero bueno Voy a terminar De cotillar Armario de baño Vendajes Esto tiene buena pinta Pero bueno Y aquí hay como un despacho ¿No? Esto es como un despacho Guapo Balitas Está Interesante el juego Estoy explorando Y tal Pero bueno Voy a avanzar Para ver Vamos a ir ya Donde el Donde el hombre este ¿Esto qué es? Disco duro Hostia Esto es caro ¿Eh? Una clave Por culo A los pernos Y tira El dijo duro Un cotillo Rápido Por aquí Y me voy Esto aquí Ya No va a haber Nada de valor Cómoda Y ya Reloj De bolsillo Esto es más oro Joder Es que al final Me lo Me voy a quitar de todo Quita la batería Este estaba como por aquí Hacia arriba ¿Has encontrado el objeto dorado Que te pedí? Vale Le tengo que dar uno Le voy a dar el más barato Por si acaso Oh magnífico Cuánta calidad Esto es digno De mi catálogo Te agradezco la colaboración Eres la más deficiente Ahora Háblame de esa gran oportunidad Como te dije Cuando llamé Yo también soy un hombre de negocio Me dedico a la exportación de basura Es un sector Que no deja de crecer Mi negocio Va viento en popa Desde que llegué a Century City Aquí hay basura De gran calidad Que no se encuentra En ningún otro sitio Por desgracia He perdido a mi socio Era un tipo muy astuto Que lo dejó Todo Por el negocio de su vida Ahora busco a otro socio ¿Te interesa? Si te soy sincero No me vendría mal un ascenso Toma para ti Verás De esto todos los días ¿Qué me ha dado? Credos Es dinero Credos En esta ciudad No hay mucha gente Que pague con dinero Tenía la forma más justa De pagar las deudas ¿Por qué no me das tu dirección? Así te podría explicar Más en persona Claro Ven a verme Genial El mundo es de los valientes Hay un ascensor disponible Tengo que volver a casa Antes de que sea demasiado tarde Muy bien Nos vemos mañana Hasta mañana Vale Tengo que volver a casa Porque si no Es como que me vuelvo El loco O algo así El ascensor está abajo Esto es muy El rollo Matrix ¿No? Si no empiezan ahí a pasar Cosillas extrañas Llamar al ascensor Vale Ahora tiene que cargar Presentado por Alice Games Bueno Esto ha sido como El prólogo Gente Es como que El juego va a ir de esto Ir farmeando Ir viendo Que es lo que pasa Con la historia Y creo que tiene Ese componente PvP Porque es jugador Contra jugador O jugador Contra Contra la máquina Pero bueno Todavía no hemos llegado A esta parte Vale Dos decreditos Asesinatos Tal Más cinco puntos Vale Volver a casa He vuelto Alfred ha perdido La apuesta Habla con Alfred Con Alfred Dame tu sangre He vuelto Ya veo He perdido la apuesta Dame lo que debes Si tanta ilusión Te hace Toma ¿Cuánta sangre me va a dar? 300 unidades Joder Es que estoy mal De todo Tío Dejo Los clavos Es que tengo muchos Pero bueno Vaya mala pata Macho Hoy he conocido Un tipo muy listo Hemos quedado mañana Me alegro por ti El tipo se busca Un socio Yo soy el candidato Perfecto Me alegro por él Bueno Me voy a descansar Estoy deseando Que llegue mañana Buena suerte Gracias De nada Bueno gente Ahora regamos Nuestro bonsai Vale Podemos Guardar en el apartamento Cosillas ¿No? Pues vamos a ponerlo Más valioso Pero bueno Que tampoco Que tenga Esto me lo guardo Por si acaso Y las balas también Y la vida Y esto Regar Vale Vamos a regarlo Con el Con el corazón ¿No? No tengo más Vale La bolsa de sangre Pues no Lo hemos gastado todo Vale A ver Vamos a dormir Debería irme a dormir Quien sabe Lo que me espera Mañana Venga Vete a dormir Hacía mucho Que no veían bonsai En esta ciudad Hay muy pocos Que puedan permitirse El lujo de mantenerlo Su propietario Debe ser muy rico Me pregunto ¿Cuál será Mi recompensa? Una buena patada En el culo Ojo ¿Quién ha dicho eso? A ver La grieta ¿Quién anda ahí? No responde nadie La voz parecía salir De esta grieta Me la habré imaginado Día 2 Está llamando a alguien Pues nada Vamos a ver Quién es ¿No? A ver Hola ¿Eres el apañador? Yo soy Estelan Unos amigos Me hablaron de ti Estoy organizando Una fiesta Necesito algo Para romper el hielo Es alcohólico Lo haría yo Pero hoy he bebido Un poco Hip Me pide Barrita energética Y un chupito de vodka Todo tiene un precio La fiesta es en mi casa En la citadela Hostia La grieta se ha hecho Más tocha Es más grande que ayer Tengo que decírselo A Alfred A ver Vamos a decírselo A Alfred La grieta se ha agrandado Habrá sido por el terremoto ¿Puedes solucionarlo? Mañana Si se hace más grande Buscaremos una solución Ayer me dijiste lo mismo ¿Qué te dije ayer? Que volviera mañana Entonces vuelve mañana Pero mañana es hoy Que yo sepa Mañana es mañana Olvídalo Bueno Tenemos una nueva Ojo Un paquete A ver Linterna de calabaza Añadida al sótano Precio 36.000 Más 12 de efectividad En las medicinas Colocar ¿Qué pesto? ¿Dónde me entra, tío? Entiendo que la grieta esa Llegará un momento Que se agrandará O sea Es que no lo puedo poner No puedo meter Esa mejora Lamentablemente Reúnite con Octave En el pasillo A ver ¿Dónde está? Bueno En el pasillo Será En la calle ya Ah, no Mira, aquí está Hablar Me alegro volver a verte Lo mismo digo ¿Cómo estás? Últimamente tengo problemas Para dormir Les pasa a todos Todos los emprendedores Nunca me lo había planteado así Tienes mucho que enseñar Y tú aprendes rápido Gracias ¿En qué consiste el trabajo? Soy todo y dos Ya veo que no pierdes el tiempo Tienes madera de hombre de negocios Como te he dicho Mi negocio es la exportación de basura La demanda es muy alta Y cambia cada día En resumen Te haré una lista De las categorías de objetos Que necesito cada día Y tú tendrás que conseguirlos Perdona que vaya al grano ¿Cuánto pagas? Depende de lo que encuentres Pero sobre todo De tu nivel de crédito Como sabes El valor de cambio De los objetos No solo depende De su rareza Sino también De la repudiación De quienes lo venden Es decir Cuanto más valioso Sea el objeto Y cuanto mayor sea Tu nivel de crédito Más pagaré por él Parece justo Entonces ¿Quieres empezar? Estoy impaciente Muy bien No perdamos el tiempo Más el tiempo Esta es la lista De objetos de hoy Oro Componentes Y oficina Vale Cada día tengo Una etiqueta Oferta de hoy Próximas ofertas Explosivos Fertilizantes Cada día tengo Etiquetas diferentes ¿Vale? Es día 2 Voy mejorando mis stats Diarias Tengo la cuenta Corriente 0 En el patrimonio 350.000 Y de las estadísticas De la derecha Nada Bueno No te puedo dar De momento esto Porque no tengo nada Coge este mapa Te será muy útil De la ciudad No lo necesito Pero lo acepto Con gusto Vuelve con vida Y los objetos Trato hecho Buena suerte Coge el ascensor Para comenzar Una partida multijugador Disfruta tu estancia Oye Vamos a ver rápidamente Si vemos a alguien A ver Comienza El emparejamiento Para salir a las calles De Centurigoti O sea Aquí esto ya es online A ver El ático A ver Buscando jugadores Esto es lo que decía Que esto es como Un rollo Estos juegos que hay Que es como Mira Tú tienes que conseguir Estos materiales Y se acabó Y tienes que ir mejorando El personaje Y también tienes Tu modo historia Tiene su Un rollito Curioso La verdad Porque imagino Que tú necesitas Tu loot Y te lo pueden quitar Pero también Te puedes hacer aliados Como en todos Estos juegos Como el juego Es que Hay un juego Pero es que ahora No me viene a la cabeza Hasta el de Cicle Frontier Que es de ese rollo Y hay otro Que no Me acuerdo Buscando jugadores Inhabilitado Está tardando mucho De momento No sé muy bien Por qué La verdad Pero bueno Gente Nada Dejadme ahí Suscribíos a mi canal Si os ha molado Hell in others Y os mola un poco El canal Pues se agradece Si os apuntáis Y nada gente Dejadme ahí En los comentarios Que os ha parecido Hell in others Si os ha molado El juguete Si queréis que traiga Un poquito más En el canal Comentadme un poquito Y mira Se está uniendo ahora Va lento Mira Parece que se une Pero bueno gente Mira Comenzando partida Voy a verlo muy rápido Vamos a verlo un poco A ver si nos encontramos Alguien Vamos a echar una carrera Imagino Saldrá un reloj Y el reloj Será para que nos vayamos Lo antes posible A casa también Y va Esto ha sido nuevo Cargando Esperando a los jugadores Tiempo de espera Máximo 21 segundos Bueno parece que funciona Esto vamos a verlo ya Por curiosidad A ver Como va A ver Tampoco creo que sea Super fácil Encontrarse a alguien No También es cierto La gente puede llevar Otras armas Que tu no tengas Puede tener Más habilidades Ahora Nosotros somos Un pichón Mira es eso Tenemos Tenemos ahora mismo Calabaza Buscando Dulce Literalmente Tenemos ahora 12 minutos Vamos a ver Si vemos a alguien Oye el mapa este Es diferente Va Ahora tenemos Un cacho de mapa Enorme Verlo Tiendas y servicios Habrá que ir Si te necesito Esto Esto Y esto Pues irás al servicio Que directamente Te interese Esto es sangre Me ha molado mucho El juego Mira Y esto es Como unos hongos Unos potenciadores Que parece que te da algo Te quita velocidad Pero te da Vitalidad Pero te da Aguante Y movimiento Y te quita Olfeato No se si es para comértelo Te puedo usar Está curioso La verdad No se si Encontraremos Algún jugador Rápidamente La verdad Para que nos maten Porque básicamente Va a ser encontrado Un jugador Para que nos maten Porque ahora mismo Somos unos pobres Pringadetes Entendedme Pero bueno Algún jugador habrá Imagino yo Que en los servidores No meterán A 50 millones De jugadores Habrá cierto Nivel de De que a lo mejor Te lo encuentras Y a lo mejor No ¿Sabes? Pero no me monto Voy a lo loco La verdad Estoy un poco yendo A ver si encuentro Alguien Escuchan sonidos Míralo Míralo Ese es grande ¿Eh? Hostia Ese dispara ¿Eh? Ese disparaba Macho Este da Más 100 unidades Este 50 Este 100 Excremento Más retroceso Y más probabilidad De cegra Y hay que cultivarlo ¿Cómo que hay que cultivarlo? Eso será O sea El objetivo es ¿Eh? Joder La carga Tío Macho pupa Esa Que te va a dar vida A ver Yo estoy yendo Muy a saco Este mola Mira Retroceso Que te da mucha velocidad En las balas Bueno Voy a sentar por aquí Me recuerda un poco A una mezcla También El juego este De zombies Con vista cenital Nada gente Lo vamos a dejar por aquí Lo dicho Decidme en plan Que os ha parecido El jueguete De Hellysoders En plan Me ha molado Suscribíos a mi canal Y nada Hay un comentario Rápido Diciendo Oye pues está guapo A mi me encanta El juego Si os mola Y hay gente Lo tenemos al canal Un besazo Muy grande Gente Gracias a todos Los que habéis visto El vídeo Y nada gente Nos vemos el próximo día Chao Chau